Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic Mx y esta vez les voy a hablar de Thanos la Revelación Infinita un comic publicado por Marvel perteneciente a la serie de novelas graficas que esta presentando Marvel a partir de Endless War Time que fue el primero de Warren Ellis y despues empezando con Family Business escrito por Mark Waid que esta serie de novelas graficas es prácticamente la abierta competencia de Marvel a las novelas graficas que presenta DC en Heart One o Tierra 1 conocidas aquí en México con su traducción al español bueno, lo que les puedo decir es que probablemente este comic no le guste al público, al lector Marvelita promedio ya que es un comic que carece de acción, no deja de no ser interesante pero pues prácticamente lo que pide mucho el fan promedio de Marvel son historias sencillas y llenas de acción y este comic no lo tiene este comic es más de un viaje introspectivo de Thanos preguntándose muchas cosas sobre si mismo muchas cosas sobre una perturbación cósmica, muchas cosas que él sabe que no están bien en el universo sus mal viajes entre la vida y la muerte y pues prácticamente también vamos a conocer la relación más a fondo entre él y Adam Warlock así como, no sé, por ejemplo Batman es el Joker o el Joker Batman pues vemos aquí cual es la relación entre Thanos y Adam Warlock que más o menos vendría siendo la misma ecuación en el universo algo va a suceder con estos dos personajes de eso prácticamente se trata el comic, como les decía no hay mucha acción si acaso hay unas muy pocas escenas de acción contra los Badoons que prácticamente pues, bueno no les digo que pasa con los Badoons pero pues las escenas de acción no son tan buenas y lo mejor que hay de acción es en estas páginas son unos pocos con los Aniquiladores este que son un equipo formado por Quasar, por Beta Ray Bill por Gladiador, por Silver Surfer y por Spazknight es lo más que van a ver de de acción todo lo demás son viajes cósmicos y esta relación que tiene Adam Warlock con Thanos creado por Jim Starling el mismo del Guantelete Infinito muy clásico la manera de escribir del señor Starling que por cierto estuvo en la mole ya ha venido a México y bueno no es de acción en serio es más bien un viaje introspectivo de Thanos lo recomendaría para otro tipo de lectores que no estén tan acostumbrados a las cosas que suceden en Marvel porque si es más de un mal viaje o un churro que se fuma a Thanos para conocer el cosmos a sí mismo y a Adam Warlock etc, etc, etc no hay mucha acción realmente nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX y lo recomiendo con algunas restricciones que ya les dije bye